Mi nombre es Wilson Gamboa Contreras, soy graduado de la Maestría de Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Actualmente me desempeño como Director del Departamento de Investigación de la Fundación Universitaria de San Gil. La Maestría en Gestión de Ciencia y Tecnología me permitió ampliar los conocimientos en gestión, administración y todo lo relacionado y profundización con la ciencia y la tecnología, especialmente en Colombia. Por eso somos UDES. ¡Gracias!